Con el inicio de la cuaresma, se esperaba un incremento en el consumo de los mariscos. Comerciantes del centro de Tuxtla Gutiérrez solo han notado el aumento en los precios de estos alimentos. Las ventas siguen iguales. Puede ser Semana Santa, es lo mismo. No cambia nada, la verdad. Los precios, ¿qué te puedo decir? Altísimos. Pero en sí, las ventas han estado muy bajas. Don Arturo, comerciante que se ha dedicado por casi 40 años a la venta de alimentos del mar, aseguró que la temporada buena está empezando. A medias vamos a decir, porque todavía está empezando. Lo de la cuaresma ya es más adelante, como es la primera vigilia todavía que acabamos de pasar. Pero, ahí va, ahí va, más o menos. No está tan malo como estaba ahora con lo de la pandemia. Pero ya vamos empezando a recuperar un poquito. Aseguraron que el camarón y la mojarra son los productos que más consume la ciudadanía en esa temporada, por lo que sus costos se incrementan considerablemente debido a la demanda. En Mojarra, por ejemplo, la tilapia está ahorita saliendo 85 el kilo. Lo que es el camarón, dependiendo también los tamaños, de 140. Vienen más grandes de 180, 220, lo que son las pulpas de 120 también. El filete, igual la pura puesta de tilapia, vale en 160. Obviamente limpio. Esperan que en este año mejoren las ventas en comparación a los años de la pandemia, por lo que invitan a comprar directamente en los mercados municipales de la ciudad capital. Se supone que ya estamos empezando a recuperar un poquito la economía, entonces debemos de vender un poco más, pero si no, aunque sea con el 70, 80% que teníamos antes, era más que suficiente. Que vengan con confianza, que vendemos productos frescos. Todos los compañeros que venden productos para llevar y nosotros que ya los tenemos preparados, también que vengan, que no tengan desconfianza al producto que vendemos. Es producto bueno. Pues eche su vuelta aquí en el mercado también, porque como hay mucha competencia también en lo que es en la calle y otros precios también que entregan ellos, pero nosotros estamos entregando lo que es la calidad, obviamente. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomín.